Música 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 Con el aire guabanito, con el aire de tu volante, con el aire tu perro negro hay, con el aire, con el aire, con el aire, con el aire, con el aire. Música 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 Pa' de aprender a bailar La bombita catalana El nos guía Con el aire tu abanico, con el aire de tu volante, con el aire tu pelo negro, ay, con el aire, con el aire, con el aire, con el aire, con el aire Siento llorar una guitarra Siento llorar una mujer Siento llorar una mujer Con el aire tu abanico, con el aire de tu volante, con el aire tu pelo negro, ay, con el aire, con el aire, con el aire, con el aire, con el aire Con el aire tu pelo negro, ay, con el aire, 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 con el Con el aire un pelo negro ahí, con el aire, con el aire Con el aire un pelo negro ahí, con el aire, con el aire Con el aire de su avanito, con el aire de su volante Con el aire tu pelo negro, con el aire, con el aire, con el aire Con el aire tu abanito, con el aire tu volante Con el aire tu pelo negro, con el aire, con el aire, con el aire Dos increíbles palmeros señores por favor Cecilia Campos y Roma de la Fidao Disne, disne